Pippi Estrada habló nuevamente sobre la posible llegada de Kylian Mbappé al final de esta temporada donde también ha dicho que antes era cuestión de dos y ahora que es cuestión sólo de uno que la excepción en el Real Madrid pues seguiría presente con Kylian Mbappé con lo ocurrido en anteriores temporadas ha dicho que los próximos meses van a ser cruciales en la operación que la posibilidad de que el Real Madrid pueda fichar a Mbappé sin tener que pagar ninguna indemnización por el traspaso seguramente será un factor fundamental y las decisiones de Kylian Mbappé según Pippi Estrada van a ser las que al fin y al cabo hagan si el Real Madrid va a ir a por su fichaje o no el propio jugador es el que tendría que dar el primer paso, el que tendría que establecer las negociaciones con el Real Madrid y el que tendría que estar dispuesto a firmar un preacuerdo en el mercado de enero si quiere llegar gratis hasta final de temporada porque como sabemos el Real Madrid se dice que no lo va a esperar una vez más hasta junio